Con la Venia. La firma de Fernando Santiago. Con la Venia. El Ayuntamiento y Costas anunciaron que iban a reformar el proyecto de protección de la muralla a la altura de Santa Bárbara para minimizar el impacto visual. Así dijeron, minimizar. Hay que recordar que cuando se anunció el primer proyecto se decía que se iba a formar una escollera natural frente y paralela a la muralla que formase una especie de piscina y evitar el rompiente de las olas y así evitar problemas en la zapata o la propia muralla. Luego vimos que Costas lo que estaba es arrojando bloques como si fuera el campo del sur. Con el escándalo consiguiente, el Ayuntamiento y Costas se reunieron y alcanzaron ese fastuoso acuerdo, ese fantástico acuerdo que decía que se iba a minimizar el impacto visual. Bueno, pues Costas ha seguido echando bloques allí y ahí no se minimiza nada. El minimizador que minimice, buen minimizador será porque allí no se ve nada más que bloques y más bloques. Y aquello se está convirtiendo en otro campo del sur. Es una bestialidad sin precedentes o con el único precedente lo que se hizo en el campo del sur, pero fue aquello hace 60 años. Hace 60 años, transcurrido este tiempo, no han mejorado las leyes que protegen el patrimonio, no han mejorado la ingeniería civil para hacer algo distinto a la hora de proteger nuestras murallas. El Ayuntamiento, en vez de dedicarse a mentir a los ciudadanos, debería dedicarse a proteger el patrimonio de Cádiz. Al fin y al cabo, es lo que hemos heredado de nuestros abuelos y lo que tendremos que dejar en herencia a nuestros nietos y es nuestra principal fuente de recursos hoy por hoy. Con la Venia. La firma de Fernando Santiago.